Buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por venir. La verdad es que es una gozada, un sábado por la mañana ver tanta gente en un salón de actos. Es evidente que no somos Vicenç Navarro. Vicenç excusa, no puede venir. Tenía muchas ganas de estar esta mañana aquí, pero tenía que quedarse necesariamente en Barcelona porque había una asamblea importante con el procés constituent y él estaba implicado en el proceso de confluencia con el procés y le era imposible venir. Así que desde el área de economía pensamos en hacer una sustitución rápida pero que pudiera ser interesante y al mismo tiempo útil. Y lo que se nos ocurrió es lo que os proponemos, que es un debate en torno al programa económico de Podemos. ¿Cuál debiera ser el programa económico de Podemos? ¿Qué perfiles debiera plantear Podemos en su propuesta económica de cara a las generales? Y para ese debate tenemos el gusto esta mañana de tener aquí a dos compañeros, a dos profesores de universidad. A mi derecha Fernando Luengo, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y a mi izquierda Jorge Uso, profesor de teoría económica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y si os parece lo que os propongo, lo que vamos a hacer es tres intervenciones relativamente breves de un cuarto de hora. Empezaré yo planteando cuál debiera ser la propuesta que desde el área económica de Podemos pensamos que tiene sentido llevar en el programa para las elecciones generales. Le daré después la palabra a Fernando, que es miembro también del área de Economía del Círculo 3E, para que intervenga sobre esa cuestión. Y finalmente Jorge, que también colabora en el área de Economía de Podemos, que cierre el debate, o mejor dicho, que abra el debate, que cierre nuestro debate A3 y abra el debate para que a partir de ahí vosotras, vosotros, podáis intervenir sobre aquello que os parezca más interesante. Bien, tratemos de ser relativamente estrictos con el tiempo. Si veis que me paso, decídmelo vosotros mismos. Bueno, no voy a entrar en cómo se está desarrollando el proceso de elaboración programática de Podemos. Ya se ha hecho público, es un proceso que está tratando de ser abierto no solo a la interna en Podemos, sino a otros espacios políticos, sociales, a la confluencia con otros actores. Pero yo creo que en este momento lo que interesa más en esta circunstancia, en este acto, es debatir sobre los perfiles, sobre los contenidos que desde nuestro punto de vista debiera tener el programa económico de Podemos. Y desde mi punto de vista, desde el área de Economía de Podemos, lo que pensamos es que es un programa que debiera atender lo que nosotros pensamos que son las cuatro prioridades económicas que tiene el país en este momento. Las cuatro prioridades económicas que pasan, a pesar de lo que un día tras otro seguimos escuchando en los medios de comunicación, en primer lugar, por el empleo. Es cierto que se está creando empleo, es cierto que el ritmo de creación de empleo se ha acelerado, pero España sigue siendo un país que tiene más de 5 millones de parados y en donde el empleo que se crea, además, es de muy baja calidad. Yo creo que el empleo debiera ocupar el frontispicio de la prioridad en política económica de Podemos. Pero además del empleo, hay otras tres prioridades. Otras tres prioridades que desde nuestro punto de vista son claves. El empleo, decía, en cuanto a la cantidad de empleo que tiene que crearse, que todavía es mucha, para llegar a la situación que estábamos previa a la crisis, pero también en cuanto a la calidad, dado que el empleo que se crea es de muy baja calidad, de alta temporalidad y de muy bajos salarios. Fijaros que la última EPA nos arroja que la tasa de temporalidad, la cantidad de empleos temporales que se están creando, que venía siendo del 50%, es decir, notablemente superior a la tasa de temporalidad de la economía española, la tasa estructural, que es del 30%, en la última EPA se dispara, por ejemplo, hasta el 75%. Es decir, que el grueso del empleo que se está creando es un empleo de muy baja calidad. Decía, además del empleo, pero también por el tipo de empleo que se crea, hay una segunda prioridad que es determinante, que era determinante antes de que entrásemos en la crisis y que la crisis la ha acentuado y la ha hecho aún más lacerante, que es la desigualdad, la desigualdad económica y social en este país. Fruto del modelo de crecimiento que experimentó la economía española en los años de la burbuja, la desigualdad económica en nuestro país se incrementó notablemente, como consecuencia de la llegada de la crisis y del proceso de destrucción de empleo y de que además los empleos que se destruyeron en primer lugar fueron los temporales, la desigualdad se incrementó intensamente. Y por supuesto, como consecuencia de la aplicación de las medidas que se aplicaron, que se han venido aplicando desde 2009-2010, estas desigualdades explotaron. Somos el país que más ha incrementado sus desigualdades sociales en la Unión Europea, en la zona euro. Somos un país en donde éstas se han llevado de alguna forma al paroxismo. Y por lo tanto, responder a este crecimiento de las desigualdades debe constituir una prioridad de la propuesta económica de Podemos. Debe estar en el corazón de dicha propuesta, porque no basta solo con crear empleo, que es fundamental desde nuestro punto de vista, sino que además el empleo que se cree tiene que responder al objetivo de reducir las desigualdades en este país, pero además conviene ser realistas sobre la situación que tenemos por delante. Incluso aunque se aplique una política de signo distinto a la que se viene aplicando que permita fortalecer el ritmo de creación de empleo, estamos en una economía en donde hay más de 5 millones de parados y en donde todavía hay más de 1,5 millones de personas que trabajaban en la construcción que siguen paradas. No va a ser fácil emplear, incluso con un cambio de política económica, a toda esa cantidad de gente. Y por lo tanto, la reducción de las desigualdades y la garantía de unas condiciones de vida dignas para todo el mundo tienen que hacerse no solo por la vía de la creación de empleo, porque va a ser insuficiente, sino que hay que responder esa prioridad, la prioridad de reducir la desigualdad, tiene que responder a otros mecanismos y ahora entraré en eso. Hay una tercera prioridad, crear empleo, reducir las desigualdades, que debe estar también en la propuesta económica de Podemos, que es tratar de iniciar el camino que de alguna forma contribuya a realizar las reformas estructurales que nuestra economía necesita para reducir desequilibrios estructurales que tiene desde hace muchas décadas. Y cada vez, yo lo entiendo, seguro que a alguno le ha entrado una prevención y he dicho uff, ojo, a que esto suena mal. Porque cada vez que oímos reformas estructurales estamos acostumbrados a que detrás venga una desreglamentación del mercado de trabajo, una liberalización de dicho mercado, una pérdida de derechos. ¿Por qué? Porque el discurso de las organizaciones de la Troika, del gobierno español, sistemáticamente ha sido realicemos reformas estructurales que solucionen los desequilibrios estructurales de nuestra economía. Pero este discurso, básicamente, luego, cuando ha tocado ponerlo sobre la mesa y cuando ha tocado plasmarlo en políticas concretas, se ha traducido casi exclusivamente en una cosa, que ha sido la reforma del mercado de trabajo por la vía de la reducción de los costes del despido y de la desreglamentación todavía mayor de la que ya teníamos en el mercado de trabajo. Bien, nosotros consideramos que esta forma de solucionar los desequilibrios estructurales de la economía española, que son varios, que son muchos, la incapacidad del sector público y que son, desde luego, mucho más profundos de lo que plantea este tipo de orientación, es incorrecta. Es incorrecta y es contraproducente. Los grandes desequilibrios estructurales que tiene la economía española no se están solucionando de esta forma. Esto es un discurso que no soluciona los grandes problemas que tiene la economía española. Decía, en términos estructurales, la incapacidad del sector público de tener suficiencia fiscal. Seguimos teniendo un sector público que está ocho puntos del PIB por debajo de la media europea en términos de recaudación fiscal. Por mucho que abaratemos el despido, esto sabemos que no soluciona el gap fiscal que tiene nuestra economía respecto a Europa. Seguimos teniendo una economía en donde, en cuanto empezamos a crecer, el sector exterior rápidamente se desequilibra y volvemos a tener déficit externo, lo que implica endeudamiento. El Gobierno nos dijo que estamos reduciendo los salarios, estamos devaluando los salarios, estamos abaratando el despido, porque esto va a permitir que seamos más competitivos y, por lo tanto, equilibremos el sector externo y este actúe como motor de la economía. Y la realidad es que, a día de hoy, ya el sector externo vuelve a tener déficit estructural. Por lo tanto, los desequilibrios estructurales que tiene nuestra economía son algo mucho más complejo que simplemente abaratar el despido, que simplemente reducir los salarios, que, por otro lado, además es contraproducente, no solo para las condiciones de vida de la mayoría de la población, como ya hemos visto, sino que, además, es desde el punto de vista macroeconómico contraproducente, porque contribuye a deprimir la demanda del país. Con lo cual, necesitamos realizar reformas estructurales que modifiquen los desequilibrios que tiene nuestra economía, pero esto bastante poco tiene que ver con las reformas estructurales, ya digo, reducción salarial, básicamente, que ha implementado el Gobierno hasta la fecha. Y, por último, la cuarta prioridad, y ahora paso a los ejes de actuación, la cuarta prioridad que pensamos que debe atender el programa económico es el problema de la deuda. La economía española, igual que muchas economías de los países desarrollados, y en buena medida que los países periféricos en la zona euro sigue siendo una economía muy endeudada. Los niveles de endeudamiento de los hogares, de las empresas y del sector financiero, es decir, el endeudamiento privado se ha reducido de forma limitada, de forma progresiva. En el caso de los hogares, por ejemplo, la reducción del endeudamiento ha sido muy limitada y, además, con mucho esfuerzo. Esa reducción del endeudamiento básicamente responde a los procesos de desahucio cuando cancelan deudas, no siempre cancelan deudas, ya lo sabemos, y a un sobresfuerzo de buena parte de los hogares para ir reduciendo en un contexto de salarios estancados, en el mejor de los casos, cuando no menguantes, para ir reduciendo la deuda. Por lo tanto, necesitamos una política que tenga en cuenta esto, que los actores en el sector privado y, muy en particular, los hogares españoles siguen con niveles de endeudamiento elevados. Pero es que, además, el sector público ha experimentado un fuerte crecimiento de la deuda durante el curso de la crisis. entró en la crisis con niveles de deuda muy moderados, muy contenidos, pero, sin embargo, los efectos asociados a la crisis, por ejemplo, la cobertura de las cotizaciones por desempleo durante los primeros años y, muy en particular, el salvamento del sistema financiero español, ha determinado un fortísimo crecimiento de la deuda pública española y, por lo tanto, aquí seguimos teniendo un problema que, en este momento, bueno, no es terrible porque estamos en un contexto en donde el Banco Central Europeo está comprando en el mercado secundario la deuda española, no solo la española, sino también otras, y porque, además, es un contexto de bajos tipos de interés, pero perfectamente puede cambiar y perfectamente nos podemos encontrar con que los 36.000 millones de euros que pagamos al año en forma de intereses a los mercados financieros internacionales, en un contexto en donde la prima de riesgo se disparase porque hubiese un cambio en la política de tipos de interés en los mercados internacionales, España rápidamente se podía ir a los 40.000 o 50.000 millones de euros al año y, por lo tanto, conviene ser conscientes de esa situación y tener una política preventiva. Hasta aquí, lo que es, esto no es una cosa que se haga de un día para otro, ni siquiera en una legislatura, pero todo camino que termine algún día empieza por comenzar a andarse y, si uno no decide andarlo nunca, nunca lo terminará. Y, por lo tanto, en tercer lugar, avanzar en la resolución de los desequilibrios estructurales que tiene nuestra economía, la insuficiencia fiscal del Estado, los problemas de balanza de pagos, los fuertes problemas energéticos que tiene nuestra economía en términos de dependencia externa, esos problemas, en tercer lugar, deben ser abordados. Y, por último, decía, la cuestión de la deuda. Y, a partir de aquí, a partir de que constatamos estas prioridades en la situación económica actual, qué ejes de actuación, qué ejes de intervención debería poner un programa económico sobre la mesa, un programa económico que quiera atraer el cambio a nuestro país, que quiera atraer la transformación económica. En primer lugar, el primer eje de actuación central, desde mi punto de vista, es terminar con la austeridad. Terminar con la austeridad quiere decir terminar con los recortes en los presupuestos generales del Estado, terminar con los recortes del gasto y la inversión pública y terminar también con la devaluación salarial, con los recortes salariales. Esto es esencial, esto es central, esto supone un giro de 180 grados en la política que viene aplicando el Gobierno desde hace cuatro años y esto supone una condición quizá no suficiente, pero desde luego sí necesaria para un cambio en la política económica. Es necesario revertir aquellos recortes que se han llevado a cabo en la economía española, en sanidad, en educación, en inversión pública, en Imas de Masí para empezar a caminar en una dirección distinta. Es decir, que todas aquellas políticas de recortes salariales y de recortes en el gasto y en la inversión pública que han supuesto en definitiva un hundimiento de la demanda interna en la economía española deben ser revertidas y deben ser revertidas en primer lugar porque la prioridad decíamos es el empleo y la mejor forma de crear empleo es poner la política fiscal en dirección a la creación de desempleo. Una política fiscal de signo contractivo como la que hemos mantenido hasta ahora era evidente que iba a tener las consecuencias que ha tenido. Era evidente. Yo creo que ayer lo explicaba Jorge muy bien en la... Algunos estuvisteis en la sesión que tuvo qué significa terminar con la austeridad y qué significa abrir paso a una política distinta y cómo esto era evidente que se iba a producir y sin embargo se ha insistido en ello. Bien, yo creo que ha llegado la hora de que se produzca el cambio en la política fiscal en este país. Pero claro, un cambio en la política fiscal en segundo lugar se puede aplicar de forma muy distinta. Alguien podría decir bueno, es que Ronald Reagan en los años 80 aplicó una política fiscal expansiva de corte militar. Esto supuso un proceso de crecimiento importante para la economía norteamericana o una contención de la crisis de la que venía la economía norteamericana mejor dicho y cierta capacidad de recuperación supuso la creación de empleo. Bien, pero los contenidos de esa expansión fiscal son casi tan importantes como el hecho de que haya una expansión de la política económica que se ponga al servicio de la creación de empleo. No nos vale cualquier política fiscal expansiva. No nos vale cualquier forma de terminar con la austeridad. Yo creo que los perfiles, la naturaleza de esa expansión fiscal tiene que ser una naturaleza que se ajuste a la segunda de las prioridades que veníamos planteando que es la necesidad de solucionar, la necesidad de disminuir de forma drástica las desigualdades sociales de este país. La expansión fiscal, la política fiscal de signo expansivo que España necesita debe ponerse al servicio básicamente de dos cuestiones. De una inversión pública que sea capaz de solucionar parte de los desequilibrios estructurales que tiene nuestra economía y de un fortalecimiento y una expansión del estado del bienestar. De un estado del bienestar por otro lado decrépito fruto de los recortes que hemos tenido pero también fruto de que tenía un desarrollo insuficiente incluso antes de empezar la crisis. El gasto público español a pesar de lo que se diga a pesar de las voces liberales que escuchamos frecuentemente en los medios de comunicación tiene una dimensión siete puntos del PIB por debajo de la media europea. El gasto social en la economía española sigue siendo seis puntos del PIB por debajo de la media europea. Es decir, el gasto público español y el estado del bienestar español estaba ya infradesarrollado cuando entramos en la crisis y la crisis contribuye a recortarlo y a hacerlo todavía más más decrépito. Es necesario poner en marcha un programa de renta garantizada de renta básica. Estamos encantados de que el Partido Socialista ponga en este momento sobre la mesa una política que trata de copiar lo que Podemos viene planteando desde hace un año. Desde luego consideramos que es insuficiente pero por lo menos camina en la buena dirección. consideramos no obstante que lo que es necesario en términos de renta básica en términos de renta garantizada es un programa que ponga por encima de la pobreza monetaria a todos los hogares de este país. No puede haber un solo hogar en este país que esté por debajo del umbral de pobreza. Esto no es la renta básica universal pero esto es una renta básica una renta garantizada perfectamente viable. Según nuestros cálculos estamos hablando del orden de los 10.000 millones de euros el 1% del PIB y por lo tanto una política perfectamente viable desde el punto de vista económico. Extender y fortalecer el estado del bienestar es decir poner el fin de la austeridad y una expansión fiscal al servicio de reducir las desigualdades pasa por extender y fortalecer el estado del bienestar por poner un programa de renta garantizada sobre la mesa pero también por revertir los recortes más intensos que se han llevado a cabo en la sanidad que se han llevado a cabo en la educación y por expandir aquellos servicios donde todavía estaban infradesarrollados estoy pensando en la educación infantil de 0 a 3 años en donde tenemos claramente un retraso muy considerable en España con relación al resto de países desarrollados medida que además es básica para garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres por ejemplo. Y por último con relación a este segundo eje de actuación que tiene que ver con la expansión y el fortalecimiento del estado del bienestar yo creo que hay una cuestión central que en España se apuntó pero nunca ha sido desarrollada porque básicamente no ha tenido la financiación correspondiente que es la dependencia el pilar de la dependencia es un pilar central o debe ser un pilar central en el desarrollo del estado del bienestar lo ha sido en el desarrollo de los estados del bienestar más avanzados en los países del norte en particular en los países nórdicos y debe empezar a serlo en la economía española es decir que la economía española tiene en particular lo que tiene que ver con el desarrollo del estado del bienestar ámbitos en donde todavía hay mucho que avanzar para equipararse con la media europea y en donde por lo tanto una política fiscal de signo contrario a la que se ha venido aplicando es decir una política fiscal expansiva debe avanzar y debe poner los recursos necesarios sobre la mesa para eso luego si queréis entramos en el debate de pero esto no se puede financiar por supuesto que se puede financiar yo creo que aquí muchas veces tenemos un debate tramposo luego podemos entrar en decía en los pormenores del debate pero en primer lugar es necesario cuestión que veremos con relación a las reformas estructurales pero es necesaria una reforma tributaria de nuestro sistema fiscal seguimos teniendo un sistema tributario que permite una descapitalización de las rentas del país y en particular de las rentas más altas por hablar claro quien tiene más dinero en España paga menos de lo que proporcionalmente pagan quienes tienen más dinero en otros países europeos y por lo tanto es necesario solucionar algo que constituye una relativa excepción en el marco europeo la excepción de que nuestras oligarquías económicas bueno se van de rositas en mayor medida que en otros países europeos y por lo tanto es necesario avanzar hacia la suficiencia fiscal como mecanismo para financiar este cambio en la política fiscal pero es que además un cambio en la política fiscal que inyecte dinero en la economía por la vía de los presupuestos generales del Estado tiene un elemento de autofinanciación porque inmediatamente supone al día siguiente que va a haber más gente trabajando que va a haber más gasto en la economía que va a haber más circulación económica y que por lo tanto el Estado va a recaudar más decíamos hace poco en un artículo público que una propuesta de gasto de 25.000 millones de euros anuales supondría un ingreso para el Estado de 7.000 millones según nuestros cálculos de 7.000 millones de euros adicionales es decir que hay una parte de esta política que tiene que ver con la autofinanciación de la propia política y además en tercer lugar el ritmo al que se está reduciendo el déficit en este momento en la economía española el déficit público es absurdamente rápido vamos a cumplir con los criterios del déficit público el año que viene prácticamente al siguiente cuando en realidad tenemos déficit que son de mucha mayor importancia el déficit de empleo en nuestra economía los déficits estructurales y por lo tanto uno de los elementos que podemos poner sobre la mesa es la necesidad de que el déficit público se vaya por supuesto reduciendo pero reduciendo de una forma más poblatina lo que facilite lo que permita tener ingresos para un cambio en la política económica contribuyendo a la financiación por lo tanto de un estado del bienestar que ponga esto sobre la mesa gracias Jorge termino apuntando simplemente y dejándolos para el debate los otros dos ejes de actuación que creo que deberían concretar el programa económico decíamos el primer eje terminar con la austeridad el segundo extender y fortalecer el estado del bienestar y las políticas de cobertura social en este país el tercer eje tiene que pasar necesariamente por empezar las reformas estructurales que nuestra economía necesita un cambio en las especializaciones productivas y en el modelo productivo que haga pivotar nuestra economía desde la especialización en industrias de bajo y medio valor añadido hacia industrias de más alto valor añadido esto es evidente si queremos cambiar el patrón de modelo productivo de nuestra economía no es algo que se haga de un día para otro pero en algún momento hay que empezar y para esto hace falta inversión para esto hace falta incentivos a la inversión privada pero también inversión pública cuando el estado ha recortado la inversión pública en casi un 50% es difícil que esto pueda suceder como ha sucedido en los últimos cuatro años para esto en el ámbito de las reformas estructurales necesitamos iniciar la transición energética en este país y necesitamos un cambio en la tributación como decía y por último el último eje y con esto termino la cuestión de la deuda seguimos necesitando una reestructuración de la deuda española de la deuda pública y de la deuda privada la reestructuración de la deuda pública desde nuestro punto de vista debe enmarcarse en una conferencia europea por la reestructuración de las distintas deudas el acuerdo al que se ha llegado a Grecia es un mal acuerdo es un mal acuerdo que volverá a poner sobre la mesa es un mal acuerdo forzado básicamente por una dinámica de negociación en la que el objetivo no era llegar a un acuerdo económico bueno que hubiera sido posible sino básicamente doblarle el brazo a una voluntad popular y a un gobierno díscolo en el marco europeo pero hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que el acuerdo es malo y que se va a pensar si entra o no en el rescate porque es necesario acompañarlo de una reestructuración de la deuda es decir parece que todo el mundo excepto Merkel ha entendido la necesidad de iniciar procesos de reestructuraciones de las deudas en el marco en el marco europeo en respecto a la deuda pública respecto a la deuda privada y con esto si termino ya qué duda cabe que iniciar el camino de la reestructuración de las deudas privadas en el caso español pasa por en primer lugar poner sobre la mesa una cuestión central que es el excesivo ahogo que sufren todavía cientos de miles millones de hogares en este país como consecuencia de una deuda hipotecaria que no se corresponde con el valor que tienen los activos inmobiliarios ya en el mercado hay millones de familias pagando deudas hipotecarias que no se corresponden con el valor que tienen sus activos inmobiliarios sus pisos el pinchazo de la burbuja ha recaído exclusivamente sobre las espaldas de los millones de hogares que pagan hipotecas y no ha recaído básicamente sobre las cuentas de resultados de las entidades financieras yo creo que ha llegado el momento igual que ha sucedido en otros países de que las entidades financieras colaboren también en este proceso de reestructuración de las deudas y asuman parte del coste que no han asumido hasta el momento gracias pasa a hablar Fernando bueno muchas gracias Nacho por invitarme poco apresurar a mente porque somos los teloneros bueno para los que habéis entrado al final o a lo largo de la intervención de Nacho decir que no somos Vicente Navarro es otra cosa no tan posiblemente no tan potente no tan mediática pero quizá interesante bueno estoy estoy de acuerdo aunque voy a contar o voy a comentar cosas estoy de acuerdo con muchas cosas de las que plantea Nacho pero también hay matices quizá no insignificantes y es normal que existan porque estamos en el proceso de elaboración del programa el programa no está cerrado y yo apuesto muy decididamente por un programa económico participativo donde la gente de dentro y de fuera de Podemos donde los círculos intervengan decisivamente y por lo tanto soy muy partidario de que el debate económico y está bien que se produzca aquí el debate económico tiene que tiene que estar presente en los círculos para que el programa sea realmente deliberativo es es no voy a no voy a quiero empezar diciendo también otra cosa nuestro programa los perfiles que ya tenemos de programa en el que se ha estado trabajando durante mucho tiempo el programa es imprescindible un programa como el que defiende Podemos porque la crisis económica nos ha situado en un punto en un bucle sin salida el programa es necesario y el programa un programa transformador es necesario y es viable como planteaba Nacho y es urgente pero no nos engañemos que el programa económico transformador que pueda plantear Podemos vaya hacia adelante depende finalmente de que se acumulen fuerzas suficientes en el terreno social y político para que se abra camino y ya entrando en cuestiones más de contenido quiero plantear vamos a ver dos quiero quiero que mi reflexión vaya en dos niveles por un lado una primera más corta que tiene que ver con cuestiones de enfoque que para mí son básicas que no no son ninguna enmienda al planteamiento de Nacho pero que me gusta empezar por ahí y después aterrizar en lo que para mí tienen que ser algunas de las líneas maestras del programa económico de Podemos cuestiones de enfoque la primera hay que poner el énfasis en que el euro la unión económica y monetaria es un factor de crisis es causa de la crisis y que el problema del euro no es el vacío institucional o el déficit institucional con el que nació la moneda única sino que el problema de fondo del euro son las lógicas financieras corporativas y de poder que se consolidaron con la moneda única la segunda precisión es que en mi opinión la austeridad es mucho más no es radicalmente distinto pero es mucho más que la aplicación de políticas contractivas o políticas recesivas o la reducción del gasto público la austeridad es también la consolidación de un mecanismo de acumulación la 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 condición a partir de la cual está emergiendo un capitalismo básicamente extractivo y patrimonial por lo tanto la austeridad tiene algo de componente estructural en tercer lugar relacionado con este asunto si yo tengo que hacer una valoración de cómo se ha gestionado la crisis económica desde el poder diría que ha sido un fracaso relativo y un éxito rotundo un éxito rotundo en la medida en que la crisis ha permitido y ha facilitado una profunda reestructuración del capitalismo y de las relaciones de poder y desde esa perspectiva la agenda que podríamos denominar oculta o no tan oculta del poder se ha materializado y la cuarta cuestión de enfoque que yo plantearía es que las políticas estructurales aunque han tenido como centro las reformas laborales han ido mucho más allá de los mercados de trabajo y las políticas estructurales tienen que ver y hay que decirlo y hay que analizarlo tiene que ver con la recomposición de la industria financiera y el rediseño institucional además de los cambios que se han producido en el mercado de trabajo esto para mí diríamos que son principios básicos a partir de los cuales yo me acerco al análisis de la crisis y me acerco también a la elaboración del programa económico de Podemos bien ya entrando en lo que serían perfiles de ese programa económico quiero señalar lo siguiente de manera telegráfica porque posiblemente lo más interesante es el debate que podamos tener entre nosotros tres y con vosotros y vosotras yo creo que hay que tener una una reflexión muy en profundidad sobre el crecimiento económico sobre la no voy a negar por supuesto que en un en una situación de desempleo masivo y de crecimiento endeble y de desempleo juvenil enorme no voy a negar la necesidad de que haya crecimiento pero esa necesidad debe marcarse en un planteamiento más amplio y ese planteamiento más amplio debe poner el énfasis en los límites del crecimiento económico los límites digamos biofísicos del crecimiento y los límites en cuanto a la capacidad de generar empleo en cantidad y calidad desde el instrumento del crecimiento económico y también creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre ese PAC que es el icono sagrado de la economía convencional pero también de la economía crítica ese PAC que es productividad más competitividad eso que parece que es un objetivo que también tenemos que sostener nosotros yo creo que es necesario revisarlo es necesario reflexionar por supuesto es un debate que va mucho más allá de lo que aquí podamos tener pero yo soy muy partidario de reflexionar sobre el tema de la tensión que genera la búsqueda de mayores niveles de productividad en cuanto a las políticas ocupacionales y también en el sentido de que tan importante o más importante que aumentar la productividad es la distribución de las ganancias de la productividad y en cuanto a la competitividad yo creo que hay que hacer una reflexión en cuanto al papel de la demanda interna en nuestro modelo de crecimiento entiendo que competitividad buscar posiciones en el mercado internacional no niego esto pero creo que hay que hacer una reflexión más en profundidad sobre el papel de la demanda interna y la necesidad de articular productiva y socialmente el territorio el segundo elemento que quiero plantear repito sin entrar en medidas concretas porque con el tiempo que teníamos para prepararlo al menos yo pues vengo aquí casi con lo puesto la segunda cuestión que para mí es importante hay que introducir centralmente centralmente en nuestro programa económico el principio del reparto la distribución porque los objetivos que nosotros queremos conseguir sólo se pueden conseguir distribuyendo y por lo tanto hay que hay que hay que reflexionar críticamente sobre sobre la lógica de las cantidades para instalarnos más bien en la lógica de las calidades cuando hablo de distribución hablo de distribución de renta y de riqueza y de tiempos para mí hay que actuar en este sentido en varios planos hay que actuar en los dos extremos de la distribución del ingreso y los patrimonios no solamente en el extremo inferior sino también en el extremo superior donde está concentrado una buena parte de la riqueza hay que actuar sobre los salarios y nosotros tenemos que defender que los salarios tienen que crecer porque si no crecen los salarios es imposible salir de la crisis económica por supuesto como ha señalado Nacho hay que actuar en el terreno de la fiscalidad y en mi opinión hay que actuar también sobre los mecanismos de acumulación de capital privado que es ese uno de los nodos fundamentales donde se está generando la desigualdad en lo que tiene que ver con la concentración de la propiedad y del poder la gestión corporativa y las retribuciones de los equipos directivos y hay que plantear también aunque es difícil y reconozco la dificultad hay que plantear los temas de la jornada laboral de la duración de la jornada laboral y de la edad de jubilación y hay que plantear también en este ámbito la necesidad de convertir el trabajo reproductivo no remunerado e invisible y realizado mayormente por las mujeres en un servicio público con respecto al tema europeo bien yo soy muy partidario de que en el programa económico de Podemos aparezca Europa pero no aparezca Europa en la periferia del programa sino que aparezca Europa como un elemento muy importante y hay que caracterizar la Europa que existe ahora ya sabemos con Grecia lo que da de sí Europa pero antes también lo sabíamos una Europa crecientemente oligárquica y autoritaria desde esta perspectiva Europa es más una restricción que una oportunidad y yo creo que nuestro programa debe ir en dos direcciones tiene que plantearse y tiene que y tiene que dibujar y diseñar lo que sería en nuestra opinión un rediseño institucional de Europa que haga posible la aplicación de una política económica al servicio de la mayoría social y hay que entrar en la modificación o en un planteamiento de fondo de las políticas europeas en lo que planteaba Nacho por supuesto la conferencia una conferencia para la reestructuración de la deuda pero mucho más allá de la conferencia hay que plantear una estrategia inversora hay que plantear un impuesto sobre las transacciones financieras hay que plantear que el objetivo de Europa para nosotros tiene que ser la convergencia productiva y social y posiblemente otros elementos y hay que plantear y para mí esto ha de entrar en el debate hay que plantear que nosotros no aceptamos el pacto fiscal porque el pacto fiscal europeo es una camisa de fuerza que hace imposible la aplicación de otra política económica y en último lugar ya para terminar yo creo que aunque son necesarias las políticas de demanda en la situación actual nosotros tenemos que defender la necesidad de políticas de oferta sabiendo que por supuesto cuando se habla de políticas de oferta y cuando hablan de políticas de oferta desde el poder se habla de políticas salariales pero nosotros más allá de ese territorio más allá de esos confines tenemos que defender la necesidad de la aplicación de ambiciosas políticas de oferta dentro y fuera de las empresas que implican al sector público y también al sector privado y debemos defender en este sentido la democratización de las relaciones laborales y la articulación y este es un tema que nosotros tenemos que en mi opinión tenemos que trabajar mucho más la articulación de la industria y del sector servicios y también de la agricultura más allá de una apelación genérica a que queremos ser más competitivos más allá de una apelación genérica que nosotros reivindicamos las nuevas tecnologías porque también hay que contar con que una parte muy importante del tejido productivo nuestro es tradicional y lo que hay que hacer es meter más valor añadido a ese tejido productivo que garantice una transición hay que meter dentro de estas políticas lo que reflexionan desde los movimientos ecologistas desde hace mucho tiempo que es la generación de patrones de producción y de consumo basados en el ciclo corto y en la articulación del territorio y la participación e incluso el control de sectores estratégicos y por supuesto estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que defender una decisiva intervención del Estado con una banca pública pero nosotros también tenemos que y con esto ya termino nosotros nosotros tenemos que entrar también en la necesaria reforma del sistema financiero que va más allá de demandar la aplicación de una banca pública en mi opinión esto no es nuevo esto no es distinto pero posiblemente tiene elementos que sean matices quizás significativos a lo que debe ser un programa económico de Podemos yo defiendo que estos asuntos tienen que estar en el debate y estamos a tiempo de que entren en el debate y que sean ampliamente debatidos por Podemos en todos los rincones de Podemos nada más gracias bueno pues buenos días a todas y a todos los que vais a participar estáis participando en este en este debate lo mismo que decía Fernando pues os agradecemos también que a pesar de que se haya alterado el programa pues mantengáis la participación de esta de esta sesión que bueno pues estamos intentando traer ideas que hemos estado discutiendo durante algún tiempo de una forma quizás un poco no muy organizada en el sentido de que bueno no hemos preparado exactamente una intervención clásica pero bueno así creo que están saliendo cosas que a mí por lo menos me están sugiriendo bastantes ideas y yo lo que voy a intentar es no volver a decir lo que han dicho ya mis compañeros en lo que estoy de acuerdo no lo voy a repetir para que no lo mencione no quiere decir que no lo comparta simplemente que no creo que sea la cuestión de volver a repetirlo y yo me planteaba la cuestión de que vamos a hablar esta mañana vamos a hablar del programa económico para las elecciones generales de Podemos es decir que tenemos que tener concretamente de que estamos hablando y por lo tanto tenemos que producir una oferta una propuesta de actuación para el conjunto de la ciudadanía que combine dos cuestiones por un lado que recoja bien las aspiraciones de transformación social económica más profundas más a largo plazo algunas de las cuales por ejemplo estaba mencionando Fernando junto con la solución de problemas concretos aquí y ahora en el momento en que Podemos pudiera tener la responsabilidad de gobernar a final de este año cuando se celebren las elecciones y por lo tanto es importante elegir bien las prioridades en las que durante esa legislatura se va a concentrar la actuación aparte de que estas prioridades estén recorridas estén inspiradas por una interpretación de cómo debe funcionar la economía a más largo plazo y por tanto el programa tendría que tener alguna serie de características que a mí me parece que son importantes en primer lugar el programa tiene que ser concreto tiene que especificar exactamente cuáles son las líneas de actuación y las medidas que un hipotético gobierno de Podemos pondría en marcha entre otras cosas para que pueda rendir cuenta después de que efectivamente ha tomado las decisiones que estaba proponiendo a la ciudadanía tiene que ser un programa factible que pueda desarrollarse realmente a la vez que ambicioso pero factible y realizable desde España quiere decir que el programa no podría contener desde mi punto de vista no debe contener medidas que se adoptarían sólo en el caso de que se produjera un cambio global en el funcionamiento por ejemplo de la Unión Europea no quiere decir esto estoy completamente de acuerdo con Fernando que en la propuesta de Podemos no haya un posicionamiento sobre Europa y la dirección en la que se debe cambiar pero la propuesta no debería ser por ejemplo vamos a llevar a cabo un plan de inversiones financiado directamente por el Banco Central Europeo porque eso no va a ocurrir porque el Banco Central Europeo no puede financiar este tipo de inversiones directamente entonces tendríamos que adoptar medidas que sean fatibles y aplicables y una cuestión que a mí me parece fundamental y es que un programa económico no es una lista de medidas exclusivamente sino que es una estrategia una estrategia implica que las medidas están entre sí reforzándose coordinándose y priorizadas y esto exige un discurso y es por aquí por donde querría empezar el otro día viendo las noticias con uno de mis hijos adolescente que me escucha mucho hablar de este tipo de cosas y de Podemos veía pues los datos se ha creado empleo y el crecimiento económico está siendo el mayor de la Unión Monetaria etcétera y me decía jo papá los de Podemos siempre estáis diciendo que las cosas están mal y yo veo la tele y esto a vosotros esto no os viene muy bien que se diga esto y claro estas preguntas son las que uno le debe hacer plantearse cómo argumentar un discurso alternativo y yo creo que es importante que tengamos en claro cuál es este discurso alternativo ahora mismo el Partido Popular el gobierno está defendiendo el siguiente discurso hemos aplicado políticas que eran impopulares duras que generaban sacrificios pero no estábamos equivocados se está demostrando que estas políticas están teniendo los resultados que esperábamos y estamos recogiendo los frutos del sacrificio no sólo eso es cierto que este sacrificio ha afectado a determinadas personas especialmente pero en cuanto se ponga en marcha la maquinaria del crecimiento esto va a resolver el problema social la desigualdad la exclusión de los servicios sociales de algunas personas la falta de protección se va a resolver porque el crecimiento aunque ahora no llega a la población va a descender va a rebosar y va a acabar beneficiando al conjunto de la mayoría y yo creo que ese es precisamente el discurso que tenemos que combatir quiero decir que las políticas que se han aplicado en estos años tienen en su ADN la desigualdad la consecuencia de estas políticas son la exclusión de una parte de la población el aumento de la desigualdad la precariedad del mercado de trabajo el deterioro de las condiciones laborales y esto si no se adoptan medidas concretas para cambiarlo ha venido para quedarse es decir el que ahora la economía crezca al 3% no va a resolver esos problemas ¿por qué? porque esta política económica aplicada antes precisamente se ha basado en eso en precarizar más las relaciones laborales en deteriorar la negociación colectiva en disminuir los servicios del estado del bienestar etcétera etcétera y por lo tanto si no hay actuaciones que contrarresten que restituyan esos derechos no se va a volver a volver no se va a mejorar la situación en estos objetivos por lo tanto es importante que mantengamos la idea de que no basta con que se recupere ahora el crecimiento económico durante algunos trimestres para que la situación cualitativamente cambie en este sentido comparto la expresión que decía Fernando que no nos fijemos solo en las cantidades sino en las calidades lo que está ocurriendo dicho esto visto así yo creo que el cambio en la política económica está netamente justificado y debería empezar por diseñar claramente un triángulo de prioridades básicas sobre las que incidir en la próxima legislatura este triángulo estaría formado por el empleo digno y de calidad en primer lugar en segundo lugar combatir definitivamente decisivamente el problema del incremento de la desigualdad España es el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la desigualdad durante estos años y ser consciente de que este cambio en el patrón de distribución no se va a producir de una forma natural o automática como consecuencia de la recuperación sino que requiere medidas específicas de redistribución dirigidas por las autoridades públicas que van en muchas direcciones como ahora podré ver que es transversal pero que tiene que ser un objetivo fundamental y además esta es una medida que seguramente va a diferenciar netamente la posición de Podemos en política económica respecto a las posiciones de otros partidos y el tercer vértice del triángulo sería transformar el crecimiento como decía Fernando no podemos convertir el crecimiento per se en una especie de tótem al que caemos rendidos y que solo con que la economía crezca hemos resuelto los problemas comparto con él la idea de que dada sobre todo la situación de deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población y las cifras de desempleo el tener un crecimiento suficientemente elevado en los próximos años es un objetivo imprescindible pero no es suficiente tenemos que conseguir transformar el crecimiento en tres direcciones el crecimiento tiene que ser inclusivo en el sentido de que beneficie al conjunto de la población y conduzca a esta redistribución de la renta tiene que ser en determinados sectores y características que genere empleo de calidad y tiene que ser sostenible medioambientalmente también tiene que generar una transformación desde el punto de vista de medioambiental este sería como el triángulo en el cual junto con la idea de que el ADN de las políticas aplicadas anteriores conduce a una situación de desigualdad que tenemos que corregir que englobaría el conjunto de medidas que se deberían aplicar desde mi punto de vista ¿cuáles deberían ser estas medidas? no voy a hacer otra vez la lista de las propuestas que ha hecho Nacho o que ha completado Fernando pero sí creo que destacaría algunas que me parece que son especialmente potentes especialmente potentes para transformar en el sentido que estamos diciendo la primera es una modificación de las condiciones laborales una reforma laboral por supuesto en un sentido completamente distinto al que se ha venido aplicando no en la última que ya es el paroxismo de las reformas laborales sino en todas las anteriores yo he perdido la cuenta pero si no me equivoco deben haberse producido desde que se inició el desaprobó el estatuto de los trabajadores más de 40 reformas en el mercado de trabajo y todas se han dirigido en la misma dirección desde la primera hasta la última todas van en la misma dirección que consiste fundamentalmente en aumentar el grado de temporalidad en los contratos de regular las condiciones de contratación debilitar la negociación colectiva en la última esto es ya llevado a la enésima potencia y el argumento para esta reforma siempre es el mismo tenemos un problema de hay desempleo esto se debe a los problemas de funcionamiento del mercado de trabajo luego debemos reformar en esta dirección parece como si no aprendiéramos que si después de 40 reformas seguimos manteniendo el mismo discurso a mí no se me ocurre mejor argumento para decir no es que esta no es la dirección en la que tenemos que actuar cuando hemos hecho 42 veces lo mismo y el resultado cada vez es peor cualquier persona medianamente inteligente lo que diría no es no vamos a darle otra vuelta de tuerca a la misma dirección vamos a pensar que lo que estamos haciendo nos lleva en la dirección equivocada y hace falta por tanto no solo revertir la última reforma sino repensar la reforma laboral o la regulación o la regulación del mercado de trabajo precisamente en el sentido contrario y con dos objetivos básicos primero la precariedad laboral la temporalidad es evidentemente uno de los el verdadero problema del mercado de trabajo y por tanto debería convertirse la temporalidad en una excepción justificada con una causalidad muy concreta y no en una situación que afecta pues entre el 20 y el 30% de la población de la población empleada según el momento del tiempo en el caso de la economía española y el segundo sería la restitución de la negociación colectiva la idea de que la negociación colectiva debe de extender a lo más posible a nivel de empresa o casi a nivel de trabajador individual es un error completo por el contrario hay que reforzar la capacidad de las organizaciones sindicales para tener peso en la negociación colectiva convertirla en una negociación más centralizada y este sería el segundo el segundo objetivo de esta reforma laboral esto iría dirigido también a otra de las ideas que se han mantenido aquí es que tenemos que modificar que impugnar por completo la idea de que España tiene que crecer a base de devaluación salarial competitiva la estrategia de devaluaciones salariales competitivas dentro de la Unión Monetaria que se ha instaurado como la estrategia de crecimiento fundamental es imposible de realizar es decir la generalización en todos los países de la Unión Europea de este modelo no solo es negativo desde el punto de vista de las condiciones sociales de la mayoría sino que además es imposible de llevar a cabo sencillamente porque la competitividad es una medida relativa y es obvio que no todos los países pueden llevar a cabo este tipo de medidas ayer por la tarde en la mesa en que yo intervino intervinía un economista austríaco y estuvimos hablando de la comida y le preguntaba qué estaba pasando en Austria y me decía que está abriéndose un debate respecto a los salarios puesto que Austria tenía una posición de sus exportaciones bastante favorable que se está viendo deteriorada y entonces el discurso que se está haciendo en Austria es claro hemos perdido competitividad respecto a otros países que han hecho una devaluación salarial y por lo tanto lo que tenemos que hacer es imitarlo es obvio que si unos países tratan de ganar competida bajando los salarios y supuestamente lo consiguieran que no lo han conseguido países como España realmente pero supuestamente lo consiguieran inmediatamente esto es una estrategia contagiosa en el sentido de que los demás se ven ahora en una situación de pérdida de competitividad que tratan de imitar el debate en Austria o en Francia el año pasado para recuperar la competitividad perdida y de tal manera que se produce una carrera hacia abajo debilitando la demanda interna como decía Fernando por tanto la estrategia de crecimiento basada en el deterioro salarial es una idea fuerza que está en el discurso dominante hace unas semanas recuerdo que Nacho participaba en un debate con economistas de otros partidos y Álvaro Nadal que representaba el Partido Popular su primera frase fue tenemos que seguir con la estrategia de ganar competitividad con moderación salarial era el núcleo de la estrategia y esto es otra idea que un programa de cambio debería impugnar al contrario el crecimiento de los salarios es una vía para recuperar la economía y no es una vía no es lo contrario la reducción es la forma de ganar competitividad esta idea de la reforma del mercado de trabajo conecta con otra cuestión que han comentado mis compañeros y que solo le quiero dedicar un minuto y es la idea de las reformas estructurales yo creo que durante algún tiempo quizá los economistas heterodoxos lo que hemos hecho es cada vez que se hablaba de reformas estructurales no queremos hablar de esto porque sabíamos en qué dirección nos empujaba pero yo creo que esta es una estrategia equivocada y comparto lo que decía Fernando y lo que debemos hacer es utilizar el título de un artículo que leía hace un tiempo que decía no dejéis que Merkel defina lo que son las reformas estructurales es decir claro que España necesita reformas estructurales pero no las reformas estructurales que el Fondo Monetario Internacional nos ha propuesto hace un mes cuando estaba aquí lo que tenemos es que al contrario tenemos que defender reformas que transformen la economía pero en una dirección completamente distinta por ejemplo esto que hemos dicho de la reforma laboral se me ocurren algunas que voy a enumerar simplemente para no entrar en cada una de ellas por ejemplo la banca pública esta es otra reforma realmente es una reforma estructural de calado que es construir un sistema bancario público que responda a las necesidades de financiación de determinados proyectos de inversión por ejemplo el tema de la energía la transición energética hace poco estuvo en España Robert Polling economista estadounidense proponiendo un programa que coincidía con otros propuestas que en el círculo 3S se han venido haciendo también de transformación energética que consiste en un proyecto de inversión en dos direcciones que es inversiones en energías renovables de forma que vayan sustituyendo las energías basadas en combustibles fósiles por otro tipo de energías que además son menos contaminantes y que evita la dependencia de España respecto a las importaciones de esta energía e inversiones en el sector de la construcción pero en una orientación completamente distinta a la tradicional que es por ejemplo todo lo que es la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética de los edificios bueno pues a mí me parece que esta es una dirección muy potente y muy positiva en la que Podemos puede incidir claramente es una medida que tiene como objetivo transformar el crecimiento en el sentido ecológico en el sentido de investigación y a la vez es intensiva en creación de empleo es decir que esto puede permitir mejorar esta dirección por tanto reforma de mercado de trabajo banca pública transición energética el tema de la economía de los cuidados y todo lo que tiene que ver Fernando lo ha mencionado también con la igualdad de género la transformación una transformación potente estructural de la economía que tiene efectos en todos los sentidos sirve para crear empleo reduce la desigualdad transforma el crecimiento por ejemplo es otra línea de las que tendría que apostar por supuesto el tema de la protección social que esto se liga con la salida de la austeridad pero es digamos el contenido es decir apostar por políticas sociales la propuesta de renta garantizada que Nacho ha enunciado antes por ejemplo es debería ser desde mi punto de vista otro de los banderines que Podemos debería tomar e impulsar yo también me alegro de que el partido socialista esté promoviendo una medida que mucho menos ambiciosa se acerca a esta idea es decir que ha captado claramente el potencial que tiene esta propuesta no estoy hablando del potencial en el sentido puramente del marketing de conseguir esto sino del potencial de transformación que tiene una medida que consiste que permite situar a toda la población que está por debajo del umbral de la pobreza en el en el límite mínimo de esta línea la propuesta que hasta lo que yo conozco se está discutiendo me parece muy potente porque tiene tres elementos principales que sería que todos los hogares que tengan ingresos inferiores a lo que correspondería al umbral de la pobreza es decir el 60% del ingreso mediano en el país recibirían una renta hasta que le situara por ese umbral en segundo lugar un complemento para atención de gastos imprescindibles luz vivienda etcétera y en tercer lugar un complemento de renta para evitar la trampa de la pobreza que es ampliar esta renta en el caso de que se tengan otros ingresos para que no haya un todo o nada y se evite esta trampa de la pobreza y sería otro tipo de esto sería realmente una reforma estructural de gran calado sería otro del tipo de reformas estructurales que no se corresponde con las reformas tradicionales que al final consisten siempre en lo mismo es decir que las vestimos de todas las maneras pero estamos hablando de regular el mercado de trabajo de regular el sistema financiero para favorecer a las instituciones y en medidas de este tipo pero por cierto lo que no entran es en otro tipo de regulación o mejor dicho de regulación importante que es acabar con el poder de oligopolio de algunos sectores como por ejemplo el propio sector de la energía del que hemos hablado antes es decir este es otro tipo de reforma estructural bueno y como Nacho me enseña el reloj voy a acabar con dos últimas cosas telegráficamente primero fijaos que en el conjunto de medidas que he dicho aparentemente no hay he dicho que los tres hemos dicho que el empleo y el empleo de calidad es la medida yo diría que reducir la desigualdad y reducir el desempleo es lo que debería constituir el examen final de Podemos dentro de cuatro años si ganamos las elecciones y gobernamos el examen final es vamos a ver que ha ocurrido con el empleo que ha ocurrido con la igualdad esto es la medida de todas las cosas estoy exagerando pero quiero decir que al final hay que elegir un indicador yo soy profesor y al final busco que es lo que mis alumnos al final me tienen que demostrar oye pues que saben hacer esto bueno a lo mejor se han equivocado en esta cosa pero mira esto lo han entendido esto era el objetivo del curso entonces el empleo es una de estas cuestiones y sin embargo no hemos dicho ninguna medida que sea crear empleo de esta forma pero creo que es un objetivo transversal que está en todo lo que hemos dicho es decir que el empleo todo tiene que estar enfocado a la creación de empleo aunque no digamos que vamos a crear empleo haciendo esto lo vamos a crear se va a crear haciendo todo este tipo de cosas si me parece que debemos ser conscientes de la magnitud del objetivo de la magnitud del desafío es decir hay 5 millones de desempleo y el ritmo al cual se puede reducir por mucho que hagamos exige un tiempo para ir absorbiendo el stock de desempleo y esto significa que hay que ser muy ambicioso primero segundo que mientras tanto a las personas que están en esta situación de desempleo no se les puede dejar desatendidos ayer en mi presentación hablaba un poco de esto el gobierno suele decir que es lo que ha ocurrido durante estos años bueno que el empleo hemos reducido el gasto público porque era necesario para tratar pero lo que no hemos reducido ha sido las prestaciones por desempleo que han crecido es cierto pero hombre han crecido en un contexto donde el desempleo crecía mucho más rápidamente si dividimos el gasto por desempleo por el número de desempleados ha caído un 27% y esto es lo que es intolerable entonces esto mientras tanto a esto decididamente tenemos que hacerlo y quizá me parece que hay una medida que no está en la discusión estuvo al principio y últimamente no está y que Fernando lo ha recordado y que yo creo que no deberíamos olvidar que es el tema de la reducción de jornada creo que es un tema que exige una discusión técnica y política importante las dos cosas técnica cómo se hace en qué empresas como y política también porque esto es una ir a la reducción de jornada es una decisión yo creo que socialmente muy relevante y bueno la segunda la última cuestión que iba a decir que no voy a insistir más porque Nacho ha hablado de ello y porque yo ayer estuve una hora hablando de esto que es el tema de la austeridad es decir que yo creo que hay una condición necesaria pero no suficiente para conseguir todo esto que es abandonar la política de austeridad que se ha venido aplicando que es como decía Fernando más que dejar de reducir el gasto público es dejar de reducir el gasto público uno dos restituir e incrementar el gasto en determinadas partidas tres elegir la dirección donde vamos a concentrar el gasto gasto social gasto en inversiones que permite la transformación del crecimiento y una reforma fiscal progresiva una reforma fiscal progresiva quiere decir que aumente la capacidad recaudatoria del Estado pero que lo haga redistribuyendo nuevamente el objetivo transversal de distribución de la renta en mi juicio eso sería un poco el marco donde se encontraría todo esto creo que he dicho que no tenía mucho que decir que iba a ser breve y al final me he pasado el tiempo como nos suele ocurrir cuando os dan un micrófono a los profes gracias muchas gracias Jorge gracias Fernando también si os parece abrimos turno de palabras para que se plantee todo aquello que consideréis oportuno no sé si hay micrófono si hay un par de micrófonos gracias bueno recordamos que tenéis un minuto vamos a hacer una ronda en la que recojamos tres cuatro turnos de palabra para así que os contesten los ponentes y nada yo aprovechando el hilo también quería preguntaros si dentro de podemos aquí tienes el micrófono no si pero es que él está dando vueltas sobre el tema de la recuperación del tejido industrial de su desarrollo la transición del modelo productivo es si estáis valorando o como estáis estudiando actividades relacionadas con el sector de la industria agroalimentaria y la metalúrgica bueno hola buenos días respecto de de la deuda quería decir bueno me hace mucha gracia ver ahora vídeos de Rajoy en youtube cuando estaba en la oposición diciendo no se puede gastar lo que no se tiene y luego resulta que llega el gobierno y aumenta la deuda más que ningún otro presidente en la historia y en un tiempo récord mi pregunta es bueno la deuda oficial que reconocen las instituciones españolas creo que es cerca de un billón de euros pero creo que la deuda real ya que estamos metidos dentro del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea no se computan determinadas cosas como deuda como las inversiones determinado gasto militar que se supone que es en inversión y desarrollo creo que esta deuda real llega al billón y medio según determinadas según medidas que han sido publicadas entonces mi pregunta es sabiendo que pagamos todos los años 36.000 millones solo de nuestro presupuesto se van a los intereses de la deuda ¿es posible realmente pagar esta deuda pública de un billón y medio sin dañar seriamente a la economía y a la sociedad en España? Gracias vamos a ver yo quería he estado escuchando todo pero no todo lo he entendido muy bien sin embargo perdón me pongo de pie que me cuesta el trabajo no 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 siéntese siéntese no no si puedo puedo aguantar aquí he estado escuchando y solamente he oído hablar sobre el tema de los valores actuales de las viviendas y de las hipotecas los préstamos hipotecarios que nos han exigido a muchos de a casi todos los que han comprado solo le he oído al al señor de negro Nacho me parece que se llama pero no muy intensamente resulta que estamos viendo que quien se ha comprado una vivienda que es un instrumento imprescindible para vivir pues cuando se la compró a lo mejor en el año 2007 tenía un precio el más elevado de todos y por darle la vivienda le exigieron un préstamo hipotecario en el cual se incluía el valor de la vivienda no sé cuántos seguros por si acaso le hacían firmar a su padre y a su madre y resulta que lo que ha ocurrido es que entonces decían no te preocupes si esto va para arriba el próximo año esto vale más y al año siguiente vale más así que no tengas miedo pero no ha pasado eso al contrario esas viviendas se han quedado reducidas en su valor en su precio a la tercera parte pero sin embargo el préstamo hipotecario que es otro objeto mercantil importante ese no se ha quedado reducido a nada ese hay que pagarlo entero y yo pregunto y digo que Podemos o quien se quiera transformar recoja estas situaciones que son muy graves que están trayendo un desastre y una desazón a la gente que los padece porque a mí me parece que el objeto es la casa y vale la tercera parte pues ahora el préstamo que también es un objeto que valga también la tercera parte y así vamos equilibrados perdemos los pobres que hemos tenido que comprar pero pierde también el rico de banco que te lo ha endiñado nada más muchas gracias Sí buenos días yo es la tercera vez que voy a dar la vara con lo mismo Fernando ya me conoce con Nacho en la calle escuadra ya tuve ocasión de charlar aunque fue muy breve sigo sin ver ese banderín que nos va a hacer ganar las elecciones a la gente normal de la calle no a los licenciados o licenciados como nosotros hay que darles un banderín fuerte algo algo ha dicho uso ahora de ese banderín de la renta y tal pero no lo cuantificáis Nacho lo ha cuantificado en 10.000 millones de euros yo puedo estar equivocado pero si divido 10.000 millones de euros entre 5 millones de parados me sale a 2.000 euros al año por parado esto hay que hay que razonarlo meditarlo y y estudiarlo detenidamente siento que no haya venido Vicente aunque encantado con vosotros por supuesto porque Vicente en su programa económico que yo he estudiado como contable yo soy el aparejador vuestro el aparejador de los economistas de los arquitectos economistas como contable he estudiado con detalle lo he reducido a 15 páginas lo he revisado de arriba para abajo y Vicente si habla de trabajo público que vosotros no queréis hablar o no podéis hablar o tenéis miedo a la opinión general de los economistas actuales que todo lo ligan al crecimiento hay que recurrir a parte de la renta básica a trabajo público Vicente lo contempla aquello produjo unas críticas y contracríticas sobre los 3 millones y medios de trabajadores públicos que decía que Suecia tenía de más en comparación con nosotros luego se desdijo no es que se desdijera es que tampoco en su programa decía que había que meter 3 millones de trabajo 3 millones y medio 3 millones y medio no 3 millones tampoco pero hubo una serie de artículos en los que él dijo que no pero yo creo que sí hay que meter trabajo público nada más gracias bueno mis preguntas muy concretas saber si podría ser factible revertir el rescate a Bankia saber también qué medidas se considerarían suficientes para disminuir el fraude fiscal y cómo evitar la fuga de capitales si llegara podemos al poder y luego respecto a la reforma fiscal un comentario yo estoy de acuerdo con ella con la redistribución de la riqueza pero pienso que debe de haber suficientes tramos como para que no se haga la carga contra la clase media porque si queréis que contemos con el apoyo de los profesionales pues esto es un punto importante la gente al final tiene todo el mundo sus hipotecas y está acostumbrada a tener un sueldo que no se puede ver de repente disminuido de una forma muy fuerte como está pasando con el sueldo por ejemplo la limitación salarial de los cargos públicos a mí me parece que también está demasiado restringida y que deja fuera a muchos profesionales que a lo mejor quisieran dar un paso adelante y no lo van a poder hacer por motivos de llegar a final de mes con las obligaciones que ya tienen si os parece vamos contestando por lo menos algunas cosas porque son muchas preguntas muy densas muy ricas y por lo tanto si no es complicado yo propongo pero vamos Fernando Jorge haced lo que os parezca que tratemos de contestar algunas no se trata de que todos contestemos a todos salvo que os parezca lógicamente el debate está abierto y que cada uno entre en lo que quiera yo por lo menos no puedo responder a todas dejo algunas pendientes para el resto de compañeros surgía el debate en torno a en torno a la reestructuración de la deuda ha surgido en varias cuestiones por ejemplo con relación a la deuda hipotecaria de los hogares la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que usted planteaba porque la realidad ¿cuál ha sido? la realidad ha sido que durante durante los siete años previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria en este país se firman casi ocho millones de hipotecas en buena medida firmadas por el grueso de la clase media de este país que nos gusta hablar de clase media en términos sociológicos pero si lo llevamos al terreno económico estamos hablando básicamente de hogares mileuristas el salario dos tercios de los asalariados en este país cobran por debajo de los 1300 euros y por lo tanto en realidad lo que teníamos era una estructura social que estaba para acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda casi obligada a firmar esos préstamos hipotecarios y en el momento en el que pincha la burbuja y pasamos a la fase siguiente los costes de dicha burbuja inmobiliaria son asumidos en buena medida por esos hogares y por lo tanto tenemos una situación ahora en la cual hay millones de personas que tienen que pagar hipotecas que tienen valores faciales valores nominales que no se corresponden con el activo inmobiliario que lo sustenta es decir por hablar claramente que hay gente que tiene hipotecas todavía valoradas en 180.000 200.000 euros cuando en realidad su piso vale 100.000 120.000 y este desajuste lo han asumido exclusivamente los hogares en este país y por lo tanto yo creo que no solo por una cuestión de justicia social que también sino por una cuestión también de necesidad de recuperación económica es necesario que el restablecimiento de la demanda agregada en parte se haga por la vía de solucionar un problema que lastra la capacidad de consumo y la capacidad de inversión de los hogares que es este el fuerte endeudamiento que siguen manteniendo y aquí yo creo que hay dos vías hay dos vías que nosotros venimos discutiendo venimos valorando y que las dos desde luego han sido planteadas públicamente ya además en primer lugar lo que podríamos llamar la vía islandesa la vía islandesa porque de hecho se ha hecho así en Islandia que es una reducción en el valor facial de las hipotecas una reducción en el valor nominal de las hipotecas que adecue el valor nominal de dichas hipotecas al valor real que tienen los activos inmobiliarios en este momento en el mercado es decir que cargue con parte del coste a las entidades financieras en el ajuste y en segundo lugar yo creo que hay una cuestión que es esto se podría hacer para los 5, 6, 7 millones de hogares hipotecados bueno es complicado reconozcámoslo porque en realidad aquí de lo que estamos hablando es de la viabilidad de las entidades financieras de lo que hay que plantear es que las entidades financieras tienen que participar en este rescate seguramente esto tenga que ser aplicado sobre aquellos aquellos hogares que estén en mayor necesidad social y no sobre todos ellos pero lo que sí se puede hacer sobre todos ellos y se debería reconocer ya es la dación en pago somos de los pocos países que siguen manteniendo una estructura y esto en buena medida está relacionado con el gran poder que tiene la banca en este país en la cual cuando uno pierde su piso pierde su piso pero no pierde su deuda hombre yo creo que esto la dación en pago debe reconocerse ya porque seguramente haya gente a la que le podrá interesar o no pero por lo menos tendrá la oportunidad de decir a ver yo tengo una deuda de 250.000 euros pero mi piso vale 120.000 es que si yo lo dejo y me compro otro casi que salgo ganando bueno esto que es una cosa habitual en economías como la estadounidense por ejemplo en España no se puede hacer y yo creo que por cuestiones de justicia social pero también por cuestiones de eficiencia económica debe ser posible avanzar en esa medida con relación a la propuesta de plan de renta garantizado vamos a ver yo creo nosotros defendemos tanto Fernando como Jorge lo han planteado defendemos muy vehementemente la necesidad de que y lo vamos a plantear los perfiles la concreción vendrá dentro de unas semanas pero defendemos muy vehementemente la necesidad de que España tenga un plan de renta garantizado un plan de renta básica porque hay millones de hogares que aunque se cambiase la política económica y se crease empleo y empleo de calidad a un ritmo más rápido mientras esto vaya llegando al conjunto de los hogares los hogares no pueden ser desatendidos no puede haber millones de hogares estamos en una situación en la cual hay 3 millones de personas que están por debajo del umbral de pobreza están en una situación de pobreza y hay 10 millones de personas en este país en riesgo de pobreza lógicamente estamos en una situación en la cual necesitamos ese plan de renta garantizada y ese plan de renta garantizada las estimaciones están hechas lógicamente no dividiendo la propuesta presupuestaria de ese plan los 10.000 millones de euros que planteamos sobre los 5 millones de parados porque la propuesta es para los hogares no para los millones de hogares los millones de parados que hay perdón y cuando lo que se plantea es una renta por hogar de 650 euros incrementada escalarmente en función del número de miembros del hogar es decir un hogar unipersonal que está en paro cobra 650 euros un hogar que tiene dos hijos y que todos los miembros están en paro y carecen de ingresos se escalaría en función de los hijos el coste de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida calculado en función de todas las personas que carecen de ingresos en este momento está del orden de los 10.000 millones de euros que en realidad esto lo que significa que es lo que significa es extender el modelo de cobertura social que en este momento ya existe porque a veces se nos dice bueno pero esto es una locura no no disculpen es que esto ya se hace en el País Vasco y en Navarra es que esto ya tiene lugar supone extender ese modelo al conjunto del Estado la extensión de ese modelo al conjunto del Estado calibrado y desarrollado los cálculos a partir de la encuesta de condiciones de vida que es pública está en el Instituto Nacional de Estadística y cualquiera lo puede hacer es un coste que oscila en torno al 1% del PIB y por lo tanto es perfectamente posible quiere esto decir no veo por qué contraponerlo pero que el empleo no debería perdón que el Estado no debería apostar además por otras vías de creación de empleo bueno en absoluto al contrario la primera vía tiene que ser terminar con la austeridad y por lo tanto poner el presupuesto general del Estado no tanto yo diría al servicio de crear puestos de funcionario ¿no? Vicente Navarro en ningún momento dijo eso la prensa aprovechó lógicamente una comparación que él hizo para malinterpretar sus palabras él hizo una comparación muy sencilla que era en España si tuviéramos el mismo número el mismo número de empleados públicos que tiene Suecia por ejemplo porque muchas veces se dice es que España tiene una gran cantidad del Estado es muy derrochador no no él decía si tuviésemos el mismo número de empleados públicos que tiene Suecia eso querría decir que tendríamos por número de habitante tres millones de empleados públicos más es decir que hay países que en ratio no en total Suecia es un país más pequeño que España en número de habitantes sino por relación al número de habitantes tienen una mayor ratio de enfermeras de profesores de bomberos es decir que esta idea que tenemos en España de que sobra mucho de lo público está muy equivocada otra cosa es que la prensa utilizó eso para desvirtuar la propuesta de Vicente cuando en realidad no iba por esa dirección en cualquier caso yo creo que de lo que se trata y de lo que planteamos no es de crear puestos de funcionario habrá que recuperar aquellos que se han perdido en concreto ha habido 500.000 puestos públicos que han sido eliminados en el curso de los dos últimos años que duraron los recortes 2012 y 2013 en los años duros de los recortes y esos puestos por supuesto que tendrán que ser revertidos pero yo creo que la propuesta de terminar con la austeridad va en la dirección de recuperar esos puestos pero fundamentalmente de dinamizar el sector privado que es el sector que fundamentalmente crea puestos de trabajo en este país y muy brevemente y os dejo otras cuestiones o estas mismas a Fernando y a Jorge por ejemplo se planteaba la cuestión del rescate a banquia que entra también en la cuestión de la reestructuración avanzar en un proceso de reestructuración de la deuda pública en el marco de la CENUARU tiene sus complejidades tiene sus complejidades por una razón muy sencilla carecemos de una autoridad monetaria propia y por lo tanto cualquier proceso de reestructuración de la deuda exigiría tener una autoridad que te permita la financiación pública en un momento en donde el mercado de capitales se te puede secar pero en todo caso lo que no impide es algo que ya ha sucedido en otros países que es que el Estado vaya avanzando en parte en un proceso de reestructuración de la deuda pública en lo que tiene que ver con y esto exigiría renegociar el memorando de entendimiento con la Unión Europea pero que en lo que tiene que ver con las ayudas que hemos dado al sistema financiero ¿por qué los 60.000 millones de euros vinculados al rescate financiero porque las ayudas han sido más que España que el sector público es decir que los contribuyentes hemos dado al sector financiero tienen que ser asumidos exclusivamente por nosotros ¿por qué no es posible seguir el ejemplo por ejemplo de Holanda en donde una vez que el Estado da un dinero a un banco en particular y el banco está en buenas condiciones el banco devuelve ese dinero a los contribuyentes ¿por qué no es posible reestructurar y renegociar la deuda pública en ese sentido? que no tiene tanto que ver en este caso con no pagar la deuda a Europa sino con que la pague quien realmente la ha utilizado ha sido una deuda que en un momento dado los españoles se han comprometido por la vía del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria y la Sarev a poner en manos del sector financiero y muy en particular de Bankia para que no se hundiese el sector financiero de acuerdo pero esta deuda hay que devolverla dentro de 10 años hay tiempo y los bancos sin embargo el sector financiero en su conjunto parece que empieza a estar saneado bueno es hora de que el sector financiero contribuya a su propio salvamento y contribuya a su propio rescate y por lo tanto esta es una cuestión que desde luego Podemos quiere poner sobre la mesa porque en muchas ocasiones se dice no es que no es posible hacer nada con la deuda pública bueno pues una de las cosas que desde luego si se pueden hacer y en la que si se puede avanzar de forma unilateral es que en las propias entidades financieras contribuyan a lo que ha sido su propio rescate una vez que están recapitalizadas y que tienen capacidad para hacerlo lo dejo aquí porque hay más cosas pendientes bueno voy a comentar algo de lo que ha dicho un compañero pero no sé si es posible que comente algo de lo que habéis dicho vosotros estupendo simplemente porque hay un debate que hay que que está bien que aparezca vamos a ver estoy estoy de acuerdo con que hay una premisa básica de la economía convencional sobre la cual se ha construido todo el andamiaje de política económica que se ha demostrado que es falso y es que bajando salarios se crea empleo ¿no? este planteamiento que está en el ABC de todas las políticas económicas conservadoras y que es piedra angular de todo lo que se enseña en las universidades de todo el mundo eso se ha demostrado que es falso bajar salarios puede contribuir a que aumenten los beneficios a corto plazo porque finalmente también bloquea el crecimiento económico puede contribuir a que aumenten los beneficios pero no crea empleo y yo creo que desde esta perspectiva hay que plantearse que hay que ver de qué manera se hace una política económica que cree empleo en el conjunto de la economía no sólo en el sector público aunque yo soy muy partidario de que Podemos tenga un PAC muy contundente de aumento del empleo público no sólo a través de las transferencias sino también y muy destacadamente a través de la inversión inversiones públicas y transferencias y políticas sociales destinadas a la creación de empleo público porque es muy importante para la cohesión social y es muy importante para la reactivación de la economía pero hay un desafío que nosotros tenemos que encarar y es la creación de empleo en el ámbito privado y para mí aunque es un tema que tiene muchas aristas la creación de empleo en el ámbito privado pasa por el rediseño del modelo productivo punto número uno y pasa por el restablecimiento de la negociación colectiva si hay dos piedras angulares que deben estar en la política de empleo en el conjunto de la economía tienen que ver con esos dos asuntos un nuevo modelo productivo y una negociación colectiva que haga viable el cambio de las relaciones de poder porque las relaciones de poder están configuradas ahora de manera tan asimétrica que es imposible la negociación colectiva esta reforma laboral y las anteriores se han llevado por delante la negociación colectiva y se ha creado una dinámica donde no se crea empleo la jornada de trabajo es más larga y se trabaja a un ritmo más intenso claro si los que tienen la suerte de trabajar trabajan más horas y los ritmos son más largos y al mismo tiempo se alarga la edad de jubilación ya me diréis en ese en ese tapón cómo puede emerger una política ocupacional todo eso yo creo que ha de ser modificado y debe ser muy importante en la política que haga Podemos cambiando de tercio vamos a ver yo creo que el tema europeo vuelvo R que R el tema europeo tiene que estar de una manera central no porque nosotros Podemos confiemos o pongamos el sostén de nuestra política económica en los recursos que pudiéramos obtener de Europa que no sabemos pero es que acaso sabemos que se va a renegociar que va a haber una conferencia de reestructuración de la deuda eso está ahora mismo en un ámbito absolutamente etéreo más aún lo que ha sucedido en Grecia más bien apunta a la dirección contraria que no se va a producir esa conferencia en cualquier caso yo creo que hay que diferenciar planos nosotros tendremos que hacer una política económica y analizar cuáles son los recursos que podemos movilizar al servicio de esa política económica y tenemos que definir el espacio estatal y supraestatal donde se va a realizar esa política económica y en este sentido yo creo muy necesario sabiendo que hay que acumular fuerzas y sabiendo que tenemos que hacer un diagnóstico yo creo muy necesario que nosotros entremos aunque aquí no podemos entrar en profundidad en el debate europeo y en el tipo de restricciones y en el tipo de camisa de fuerza que ahora mismo hay en Europa y que tiene que ver fundamentalmente con el pacto fiscal por eso yo defiendo yo defiendo que Podemos en el programa económico de Podemos haya un rechazo explícito y haya una propuesta de que nosotros vamos a intentar acumular fuerzas en Europa para cambiar ese pacto fiscal porque ese pacto fiscal es una restricción pero es que esto ahora mismo no es que lo tenga que decir Podemos es que hay economistas que se mueven en el terreno de la economía convencional que plantean el cambio el cambio la supresión de ese pacto fiscal y toda la condicionalidad macroeconómica y fiscal asociada al pacto fiscal por lo tanto yo soy partidario de introducir ese debate en Podemos y en torno al asunto de la competitividad vamos a ver yo creo que hay dos cuestiones que están relacionadas pero son distintas una cosa es decir que bajar los salarios o reprimir los salarios la evidencia es que no genera ganancias de competitividad o al menos no hay una evidencia empírica suficientemente amplia y contrastada que vaya en esa dirección este es un debate y otro debate es si el motor de nuestra propuesta el motor de una economía tiene que situar el tema de la competitividad cualquiera que sean las variables que apoyen o que promuevan esa competitividad y yo digo que ese elemento competitividad que tiene que ver no estoy defendiendo por supuesto un modelo económico hacia adentro ni autárquico nada de esto digo que eso tiene que ver con las dinámicas de la globalización y tiene que ver con las asimetrías internacionales y tiene que ver con la sostenibilidad y tiene que ver con aspectos que han de estar en el debate ya sé por supuesto que nosotros tenemos que hacer un programa viable un programa realista pero nosotros al mismo tiempo que hagamos un programa realista tenemos que dibujar el tipo de economía que queremos y tenemos que introducir el razonamiento de las restricciones y de las contradicciones y de los límites del crecimiento económico y en fin estoy el tema de las reformas estructurales estoy completamente de acuerdo con Jorge y ya termino con que nosotros no podemos permitir que nos secuestren el término y tenemos que recuperarlo porque hay otro plantamiento del cambio estructural y nosotros tenemos que defender que es imprescindible el cambio estructural y una cuestión que yo planteo en relación con ese cambio estructural es que lo que se ha hecho estos últimos años además de hacer reformas estructurales absolutamente regresivas es que hay un tipo de reformas que han supuesto una refinanciarización de la economía y que el núcleo de los males entre comillas o de las perversiones del funcionamiento económico que era el reino de las finanzas lejos de salir debilitado ha salido fortalecido entonces lo que yo planteo es en el terreno de los cambios estructurales que tipo de planteamiento vamos a tener más allá y complementario a la defensa por supuesto de un sistema de banca pública este funciona bueno voy a intervenir yo también aunque voy a intentar ser breve porque he visto que había muchas manos levantadas y quizá interesa que dejemos tiempo para esto y casi voy a ir a las cuestiones que se han quedado un poco pendientes y luego a una cuestión de lo que ha planteado Fernando respecto a la deuda que planteabas explícitamente primero respecto a las cifras de la deuda yo creo que tenemos dos formas de medir la deuda una es digamos la que está recogida en el procedimiento de fideoscesivo que nos dice que es aproximadamente un 100% del PIB de la deuda pública el Banco de España ofrece algún dato diferente por otra contabilidad distinta incluye otras cosas y es un poco mayor pero yo creo que debemos tomar estas cifras de deuda cualquiera de las dos o la del procedimiento de fideoscesivo o la del Banco de España como ciertas y no sinceramente no construir un poco castillos en el aire de que es el 150% del PIB etcétera sino que razonemos sobre estas cifras honestamente yo creo que son cifras bastante homologables a nivel internacional y la pregunta específica que hacía si se puede pagar la deuda es decir podemos devolver o el 100% del PIB o el 120% o lo que sea y la respuesta es que no pero que no tenemos que devolverla es decir que la deuda pública ningún país devuelve la deuda pública exactamente en el sentido de que me voy a quedar a cero sino que la pregunta es si podemos refinanciar la deuda es decir si es una situación manejable podemos seguir refinanciándonos en los mercados financieros para mantener un porcentaje de deuda sobre el PIB aproximadamente estable que no crezca o que pueda reducir algo y mi opinión es que es manejable es decir que España ahora mismo tiene la deuda ha pasado del 30 al 100% del PIB y esto como Nacho ha planteado genera dificultades tenemos que dedicarle pues el 3,4% del PIB a pagar intereses que mejor sería dedicarlos a otras cosas pero que en términos históricos no es un un porcentaje mucho más alto que mejor dicho es un porcentaje más bajo que en periodos recientes pero es arriesgado porque si el tipo de interés se modificase subiera la prima de riesgo etcétera claro este problema se agravece que por lo tanto es un problema manejable con algunos riesgos pero es un digamos creo que no es un problema devolver la deuda porque no la vamos a devolver sino que tenemos que financiarla otra cuestión distinta es que planteemos pues algunas de las cosas que ha dicho Nacho respecto al rescate bancario etcétera que no que no tendría no voy a insistir en ello otra cosa distinta es que nos planteemos como objetivo sencillamente porque lo dice el pacto fiscal como dice Fernando el tener que reducir del 100 al 60% y además a un ritmo concreto durante un número de años exclusivamente porque lo dice esta norma que no tiene sentido económico lo que decía Fernando es absolutamente real es decir hoy en día entre economistas de muchísimas corrientes no solo los economistas heterodoxos que quizá lo decíamos desde el principio pero la percepción de que el propio Fondo Monetario Internacional está proponiendo la reforma de las normas fiscales es no tiene una lógica económica completa y por lo tanto lo que no deberíamos es si España tuviera que empezar a reducir del 100 al 60% un ritmo acelerado de la deuda esto obviamente lo que implica es que tenemos que seguir aplicando políticas de austeridad y esta es una camisa de fuerza como decía Fernando que no tenemos por qué imponernos ahora vuelvo al final sobre este tema de Europa respecto al trabajo privado en el sector privado en el sector público yo creo que la propuesta de Vicenç Navarro aparte de lo que habéis comentado sí que incidía en una cuestión y es que un aspecto donde el estado del bienestar en España está especialmente subdesarrollado es en el de los cuidados el de los cuidados personales y ahí es donde hay que hacer un énfasis especial entonces quiere decir esto que todo el empleo que se cree para atender esas necesidades de empleados públicos no necesariamente todo pero sí una parte probablemente que habrá pero sí que este es un sector donde de una forma u otra es necesario incidir porque además es un sector bastante intensivo en empleo también en este sentido lo de la propuesta de reducción de jornada tendría una oportunidad desde el punto de vista de la creación de empleo pero también tendría un énfasis o una incidencia importante seguramente el tema de las jornadas laborales en la igualdad de género es decir que el problema de la igualdad de género es decir de las jornadas súper largas y una parte importante de la población con contratos a tiempo parcial de forma involuntaria y fundamentalmente mujeres pues esto el objetivo de acortar las jornadas o sea aproximar las jornadas probablemente tendría un impacto importante también en este sentido y es otra medida y es otra razón por la cual plantearse el tema de la reducción de jornada respecto a a la pregunta que las preguntas que hacía por ejemplo sobre la fuga de capitales sinceramente yo creo que no se va a producir esa fuga de capitales es decir que no tiene por qué producirse una fuga de capitales porque podemos con un programa transformador pero a la vez perfectamente factible razonable etcétera apoyado por la mayoría vaya a dar lugar a una fuga de capitales supongo que estás pensando en lo que se ha producido en Grecia justo antes de que iniciaran las elecciones y posteriormente yo creo que la situación era completamente diferente Grecia es un país que tiene unas restricciones distintas estaba en una situación de rescate había dudas y luego está el tema fiscal luego es la posibilidad de que hubiera digamos competencia fiscal entonces este es otro tema distinto y evidentemente el tema de la igual que hablábamos de la competencia salarial dentro de Europa otro tema que hay que que es fundamental dentro de Europa es el tema de la competencia fiscal es decir que algunos países pretendan mediante una competencia a la baja en el impuesto de sociedades atraer capitales y esto es algo absolutamente imposible incompatible con el funcionamiento de la no de la unión monetaria sino del mercado único etcétera y esto por lo tanto es algo que hay que atajar cuál sería la propuesta de reforma fiscal en este sentido por ejemplo y decías que no puede afectar a la clase media a la gente que ya está con una situación difícil etcétera no podemos lanzar el mensaje de lo que primero vamos a hacer es subir los impuestos a vosotros porque obviamente esto sería contraproducente e injusto y yo creo que la propuesta de reforma fiscal precisamente va por eso yo insistía mucho en una reforma progresiva en un sentido diferente primero en el tema del impuesto de sociedades y lo mismo en el impuesto de renta lo más importante que es modificar los tipos impositivos es asegurar que eliminando deducciones que beneficien fundamentalmente a empresas más grandes empresas con mayores beneficios o a familias con mayores recursos eliminando este tipo de deducciones digamos que los tipos reales se aproximen a los tipos teóricos más que elevar los tipos impositivos y luego recuperar figuras como patrimonio sucesiones etcétera y voy a terminar con el tema de Europa diciendo primero que yo me he expresado mal porque yo no he dicho que Europa no deba ser un aspecto nuclear de la propuesta económica de Podemos por razones obvias porque efectivamente es el contexto en el que nos desenvolvemos y nos condiciona muy al contrario yo soy partidario de que Podemos tenga definida una propuesta de que quiere para Europa y que deja alianzas fuerzas que empujen en esa dirección lo que yo quería decir es que no debemos decir lo que haríamos si eso fuera el contexto pero lo que tampoco podemos dejar decir es cuál es el contexto que queremos y empujar en esa dirección en esto estoy 100% de acuerdo contigo y creo que además el cambio que es necesario producir en Europa es muy profundo si me permitís la broma que en Europa yo creo que a muchos nos pasa mi actividad profesional mi investigación se ha dedicado mucho a temas de Europa que se ha producido un cierto desenamoramiento quiere decir que de una visión de Europa como muy positiva y muy a favor pues la deriva que está tomando y los últimos ha sucedido más todavía pues nos hace ver cada vez más críticamente esta situación y por tanto la necesidad de que haya reformas y yo mi propuesta los puntos fundamentales los dividiría en un cambio en lo que sería la organización desde el punto de vista de las políticas económicas y otra desde el punto de vista político que seguramente van entrelazadas no se pueden separar y son dos cuestiones distintas en el tema económico creo que voy a decir casi lo mismo que has dicho tú en el pacto fiscal debe ser cuestionado desde la base es decir nosotros estamos haciendo una propuesta de salirnos de la austeridad que empieza por ir consiguiendo dentro del marco excepciones alargamientos etcétera pero sin perder nunca de vista que deberíamos impugnar el pacto fiscal es decir las normas fiscales yo creo que no voy a repetirlo aquí hay argumentos más que de sobra para impugnarlos completamente sobre todo porque detrás de ello hay una visión de la política fiscal del funcionamiento de la economía etcétera que no compartimos segundo el tema de la competitividad y la competencia salarial es otro de los núcleos que deberían ser cuestionados del actual funcionamiento de la Unión Europea en dos sentidos en los dos que tú has dicho primero que no podemos utilizar los salarios como una vía para competir pero también en el segundo que estás diciendo que lo que no podemos es pensar que las economías se deben desarrollar exclusivamente mirando hacia la demanda externa tratando de ganar competitividad incluso cualquiera que sea la vía por supuesto por esta no sino que recuperar la potencia la demanda interna es fundamental para las economías europeas hablaría de un presupuesto centralizado dedicado a potenciar la inversión pero no solo la conferencia de la deuda y luego una reforma política que no me quiero alargar más para dar paso a la palabra simplemente quería matizar que yo me había expresado mal si parecía que yo quería decir que había que dejar fuera del programa una posición sobre Europa sino que por el contrario creo que debemos ser muy claros en la posición sobre Europa y si Pablo Iglesias fuera presidente del gobierno el primer consejo europeo debería defender este tipo de propuestas estamos 100% de acuerdo en esto no sé dónde está el micrófono lo tengo yo hola buenos días yo quería hacer una pregunta que va en la línea de la macroeconomía habéis empezado hablando de macroeconomía pero habéis pasado luego al día a día y habéis olvidado los pequeños detalles grandes vamos en rumbo de colisión toda Europa yo no soy europeísta lo era cuando era joven ahora no nos has estado vendiendo Jorge una imagen muy bonita ahora muy almíbarada y muy larga estoy totalmente en contra y estoy en contra porque soy antes que economista físico habéis hablado de los límites del crecimiento pero de pasada los límites del crecimiento impiden la mayor parte de lo que estáis planteando aquí hay dos realidades la primera realidad es que en este momento el barco está medio hundido y aproximadamente un 25 o 30% de los españoles no lo están pasando mal se están ahogando el otro 70% no y el 70% que no se está ahogando y sobre todo el 1 o 2% que está en clase preferente pasa olímpicamente de la misa y de los que la tocan pero el 30% que está abajo podemos tenemos la obligación de sacarlos de ahí sacarlos de la sentina del barco porque se nos ahogan esa es la primera y en eso estoy de acuerdo en microeconomía dura y aplicada plan de choque inmediato pero luego vamos a los números habéis cometido un error que es lógico porque es un error conceptual físico no podéis estar hablando de transformación energética tal como habláis confundiendo las energías renovables con la energía primaria las energías renovables son exclusivamente electricidad la electricidad es exclusivamente el 30% de la energía primaria el otro 70% se llama transporte y se llama calefacción y se llama muchas cosas cuando se hace con gas resulta que no es renovable en el sentido que nosotros estamos utilizando por lo tanto necesitáis en economía físicos biólogos geólogos y demás que os estén aconsejando es un consejo que os doy de viejo profe que os estén aconsejando para no coger solamente las claves económicas porque las claves físicas están debajo la tierra es lo que es ya no voy a hablar porque eso lo hablamos ayer aquí del problema de la geología y de la conservación de la tierra es lo que hay no tenemos recursos para que queremos las tierras raras ahora para tener móviles de última generación o para las cosas de telecomunicación fundamentales que nos van a hacer falta para que queremos el petróleo como le decía a mis alumnos cuando uno estaba jubilado les garantice que no sacaremos nunca todo el petróleo de la tierra no lo haremos porque en el momento que para sacar un barril nos cueste más energía de la que da el propio barril se quedará allí con lo cual no me valen ni las estadísticas ni ninguna de las cosas que vosotros manejáis a nivel macro en las que no estáis teniendo en cuenta los límites físicos que la segunda ley de la termodinámica nos impone a todos os pediría una reflexión a fondo en eso porque si no nos vamos a estampar y eso sí por favor centraros mucho más en ese 30% que al que leemos de salvar la vida ya porque nos va la vida a todos en ello gracias aplausos 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 si si estoy aquí estoy aquí si es una una reflexión a todos los que estamos aquí y a los que no estamos que cuando hablamos de del modelo productivo cuando hablamos de economía parece que en plan técnico todo va muy bien pero tenemos que hacer una reflexión que el sistema económico actual no está por la labor ejemplo claro que algo tan simple como es una B o de la web en el ayuntamiento es debate nacional pues calcular todos los que estamos aquí los que no estamos lo que significará cualquier tipo de cambio o reforma que desde Podemos tratemos de hacer es decir estoy de acuerdo con Fernando en lo que decía es importante el plan técnico es importante todo pero todo eso se va a basar si realmente la sociedad los ciudadanos nos concienciamos de que realmente tenemos que luchar no nos van a regalar nada ninguna modificación que queramos hacer y si pensamos que solo diciendo podemos hacer no no podemos hacer tenemos que hacer y esto nos tiene que servir para todos y otro tema que Fernando decía muy bien y lo digo era que el lenguaje es importante el lenguaje a los ciudadanos es importante que el lenguaje sea sencillo llano y simple pero todavía es más importante y es que no todos los ciudadanos saben de tecnología no todos los ciudadanos están en la gran ciudad no todos los ciudadanos tienen mucha capacidad nada más es esta reflexión si os parece cogemos un par de preguntas más muy breves y os pediría también respuestas muy breves en la mesa porque se nos acaba el tiempo si buenos tardes buenos días hola a vuestra derecha buenos días mira yo quería hacer una reflexión y una pregunta vamos a ver en este país solo hemos hecho una sola cosa el gobierno de turno neoliberalista y muy conservador nos ha pedido austeridad y ajustes correcto sanidad educación y demás que son los tres pilares de un país vamos todos a una misma dirección vamos a salvar al país lo que no me puedo explicar que después de una semana nos meten la mano en el bolsillo y nos sacan 23 mil millones para sanear una banca privada no estoy de acuerdo me parece que es algo que es insólito y luego pues también tenemos que pensar en cambiar no solo España sino la pregunta concisa es si ustedes tocaran poder recuperaríamos lo que este gobierno en tres años de legislatura hemos perdido derechos de 30 años de los trabajadores y a nivel europeo pues no nos olvidemos que los que están gobernando son los mismos conservadores y sobre todo son los acreedores y son los que han impuesto un corralito a Grecia que no lo han inventado aquí lo han inventado en mi país del cual yo estoy muy orgulloso pero no es un modelo a seguir ¿correcto? Argentina lo siento mucho yo amo mi país pero desgraciadamente la política es nefasta y somos los que inventamos un corralito esa es mi propuesta gracias Sí, buenos días muy rápidamente reflexión telegráfica yo creo que después de el tema de la deuda y de ver cómo ha quedado el tema de Grecia probablemente sería inteligente poner a la política fiscal en el centro del programa económico de Podemos ayer tuvimos una sesión muy buena sobre este tema y creo que habría que incidir por ahí sobre cosas que se han dicho esta mañana dudas que me quedan el tema de la banca pública yo creo que es una buena idea pero cómo hacemos para no repetir el desastre de las cajas y la intervención política ahí en el tema de la renta básica cómo hacemos para que eso no acabe siendo una subvención a bajos salarios un tema que ha pasado en Reino Unido y que entronca bastante también con algunas propuestas que hace Ciudadanos y luego un último punto que tiene que ver con el tema de los oligopolios España es uno de los países donde hay una mayor concentración económica esto dicho por todas las instituciones cómo hacemos para romper con esta situación e incrementar la competitividad en los principales mercados del país gracias si os parece vamos a dar respuestas yo diría intentemos que sean telegráficas con relación a lo último que se planteaba completamente de acuerdo yo creo que la la política fiscal y en particular la reforma tributaria debe ser el corazón que permita buena cosa de lo que de lo que podemos haber ido planteando hasta ahora insisto a veces cuando se plantea bueno pero es que si se hiciera una reforma tributaria como la que planteáis en Podemos habría fuga de capitales que no que no que de lo que estamos hablando es de equipararnos con Europa quiero decir que a dónde se va a ir la gente a Francia o Alemania y por qué de Francia y Alemania no se va sobre esto muchas veces hay un debate muy falso que de lo que estamos diciendo es que España puede equipararse o por lo menos recortar esos 8 puntos porcentuales que existen de diferencia con Europa sobre el PIB estamos hablando de que si se recortasen los 8 dispondríamos prácticamente de 90.000 millones de euros anuales adicionales por una política distinta evidentemente esa diferencia con Europa no se recorta en dos años o en tres exige algo más que una legislatura pero iniciar el camino y recortar la mitad sí que sería posible y por lo tanto esa equiparación estoy completamente de acuerdo tiene que ser central y a veces ahí el discurso de nuevo se enfanga y cuando discutes además con liberales se plantea de una forma muy tergiversada pero si España ya tiene tipos impositivos que son están en la media europea o incluso por encima ¿de qué nos sirve discutir? si el impuesto sobre sociedades tiene que ser del 35 del 30 o del 25 nos da igual porque en España el tipo efectivo que pagan las grandes empresas es del 5 es del 5% con lo cual Jorge lo plantea de forma yo creo que muy acertada eliminemos todas esas subvenciones y todas esas deducciones que tiene nuestro sistema impositivo que fundamentalmente tienen un carácter regresivo y están pensadas para los patrimonios altos las rentas elevadas y las grandes empresas la banca pública estoy de acuerdo que tiene un estigma ¿no? fruto de nuestras cajas de ahorros no se puede equivocar nuestras cajas de ahorros no eran exactamente banca pública ni estaban reguladas con criterios de banca pública pero cuando discutimos sobre este estigma yo recomendaría que alguien mirase por ejemplo los bancos regionales alemanes ¿por qué nadie critica a los bancos regionales alemanes públicos? ¿por qué hay banca pública en Estados Unidos que funciona bien con criterios de equidad con criterios sociales y con criterios productivos? y sin embargo siempre que se pone sobre la mesa el debate sobre la necesidad de una banca pública que Fernando lo ponía y yo estoy de acuerdo es necesario ir más allá es necesaria una regulación que separe la banca de inversión de la banca comercial en el sector privado para que los bancos no puedan volver a chantajear a los ciudadanos cuando inviertan en actividades que sean especulativas y posteriormente quiebren todo eso es necesario pero incluso en el terreno de la banca pública es necesario ver por qué hay banca pública eficiente y que es técnicamente solvente y es posible que desarrolle una actividad útil para la sociedad en otros países y no lo ha sido en España seguramente porque el modelo de cajas de ahorros no era un modelo propiamente de banca pública completamente de acuerdo también con que la renta garantizada debería ser una renta que no implique una trampa de pobreza y yo creo que por eso Podemos está estudiando algo que tiene bastante sentido que es un complemento salarial que haga que hay una situación muy perniciosa que se da y se ha dado por ejemplo históricamente en el Reino Unido y que no se dé que además es un complemento que se planteó también en el modelo vasco navarro y que tiene cierta utilidad que es que una familia o que un hogar que está porque no tiene empleo ganando una renta de 600 euros mensuales y de pronto le ofrecen un empleo de 700 no se ve ante la tesitura de tener que elegir de tener que elegir porque una cosa porque si elige ese empleo pierde el conjunto de su renta un complemento salarial que permita ir escalando ese tránsito y que permita un tránsito que facilite el tránsito desde la situación de no empleo a la situación de empleo sin que ese hogar básicamente tenga que elegir y perder por lo tanto el 100% de su renta constituye es por donde se han ido produciendo por ejemplo en Francia también todos los avances de los modelos de renta de inserción que eran muy insuficientes en la medida en que de alguna forma condenaban a la trampa de la pobreza a aquellos hogares que los recibían dado que el tránsito al empleo lo que suponía era perder el conjunto de la renta que es muy distinto ojo del complemento salarial que plantea Ciudadanos el complemento salarial que plantea Ciudadanos es profundamente regresivo porque lo que dice es que a medida que aumenta tu sueldo recibes un mayor complemento salarial es decir que recibe un mayor complemento salarial alguien que gana 900 euros al mes que alguien que gana 800 euros al mes es profundamente regresivo yo creo que el complemento tiene que ser a la inversa a medida que vas saliendo de la situación en donde el Estado te tiene que ayudar con una renta básica lógicamente va disminuyendo esa renta básica pero sin que pierdas dinero por ello y termino simplemente con una referencia a los límites del crecimiento yo creo que Fernando lo ha planteado y de forma muy acertada Podemos somos perfectamente conscientes de los límites del crecimiento perfectamente conscientes y de hecho lo que planteamos en absoluto es contradictorio a mi me gustó mucho el estudio que hizo por otro lado quien es seguramente uno de los padres de la economía ecológica y quien más sabe sobre el tema que es Robert Polling y Robert Polling cuando hizo el estudio a petición de Podemos que se presentó hace poco él lo que venía a decir es el debate sobre el crecimiento el crecimiento tiene un componente muy falso porque la necesidad de avanzar hacia una economía que reduzca radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto permita avanzar en los objetivos desde todo punto de vista deseables que tienen que ver con reducir estos gases de efecto invernadero y permitir a medio plazo la sostenibilidad del modelo entrañan crecimiento entraña necesariamente crecimiento es decir que el debate desde mi punto de vista y yo creo que es acertado como lo planteaba Robert Polling no tienen tanto que ver con el crecimiento o el decrecimiento sino con el tipo de crecimiento que tenemos un crecimiento que sea compatible y que sea que sea consciente de los límites de los límites físicos de los límites materiales pero si la sociedad tiene que cubrir necesidades como por ejemplo la necesidad de los cuidados como por ejemplo la necesidad de educarse esto supondrá en términos macroeconómicos del indicador que utilizamos los economistas que es el PIB supondrá crecimientos ahora bien esos crecimientos no necesariamente tienen por qué ser materiales termino simplemente diciendo que de acuerdo con la recomendación muchas gracias pero en el equipo de economía hay físicos del CIEMAT que de esto son plenamente conscientes y ayudan mucho gracias de todas formas vale bueno nos pide Nacho mensajes telegráficos y planteo tres estoy básicamente de acuerdo con lo que planteaba el compañero físico nosotros tenemos que elaborar más y mejor el tema de la compatibilidad de nuestra política económica con el asunto de la sostenibilidad en mi opinión esto no está suficientemente elaborado y tenemos que avanzar tenemos que avanzar más y para mí el lema de transformar el crecimiento es insuficiente y es confuso esto hay que discutirlo más y yo creo que cuando se habla desde Podemos de esta necesidad de ocupar la centralidad más que un viaje oportunista al voto meliflo significa situar objetivos como la equidad y la sostenibilidad que tienen un recorrido transversal entre grupos sociales muy dispares para mí eso es la centralidad y no otra cosa segunda cuestión de acuerdo con que la política fiscal tiene que estar en el corazón pero no tiene que ocupar todo el corazón para mí algo que no está suficientemente elaborado en el programa de Podemos es cómo vamos a intervenir en el proceso de acumulación privado de capital porque el otro día estaba en un debate del último libro de Aglieta digo de Aglieta perdón de Piketty economista economista conservador se diga lo que se diga y él la tesis de Piketty era dejemos a un lado ese proceso de acumulación privado dejemos las cosas tal cual porque intervenir ahí genera ineficiencias y actuemos desde el lado fiscal y yo digo eso es en mi opinión incorrecto y eso hay que replantearse desde Podemos y tercera cuestión y con esto termino no sé qué sucederá si Podemos llega a las instituciones estatales pero para mí la experiencia de Grecia y por eso yo insisto una y otra vez que nosotros sí somos Grecia la experiencia de Grecia es que el problema no está en que Grecia tuviera una deuda pública no sé qué el problema de Grecia era el cambio y cuando nosotros queramos hacer cambio veremos con quién nos tenemos que enfrentar vamos a terminar ya porque está aquí ya la persona de las botellas y nos está echando pero solo quiero decir solo una cosa la razón por la que estamos aquí muchos es por el 30% de la población que se ha quedado atrás está ahí en el centro de todo que se ha quedado en el centro de la población que se ha quedado en el centro de la población que se ha quedado en el centro de la población